Mi gente bendiciones, bendiciones, saludos para todos mi gente Miren mi gente estamos aquí Con esta camioneta Este Señores esta camioneta tiene un Un problema De que Yo ya vine a A hacerle el diagnóstico Vine a hacerle el diagnóstico Y señores No avienta los cambios Este Lo que yo hice pues Prenderla, ahorita no voy a prenderla porque voy a trabajar en ella Pero cuando vine a checarla Prendí la camioneta, le puse cambio Agarra el cambio pero tienes que acelerar Y la agarra y lo suelta De igual manera la reversa Entonces Lo que yo Cheque fue el aceite de la transmisión Señores el aceite de la transmisión Esta completamente seca El cliente me dijo que pues Él había movido la camioneta Y supuestamente corrió bien Y pues luego ya la La dejó aquí Y supuestamente ya cuando él trató de De moverla pues ya no quiso Y pues El aceite se le salió La tiró por un lado No sé señores Entonces Lo que yo voy a hacer ahorita es darle un mantenimiento a la transmisión Voy a reemplazar el aceite Pues voy a llenarla de aceite Cambiar el filtro Y empaque nuevo Entonces mi gente es lo que voy a hacer ahorita en esta camioneta Y voy a enseñarles Como está la charola Como va a salir la charola Mi gente Entonces ahorita Vamos a comenzar a trabajar en esta camioneta Bueno pues señores Señores aquí está Ya la charola sacada Esta charola estaba muy floja señores Muy floja Ahora No sé si la pueden apreciar Mira pero aquí hay mucho metal comido Aquí hay fierro comido Toda la rebaba Toda la rebaba que está aquí Pero O sea Lo interesante de aquí Que aquí hay fierro Aquí hay fierro molido señores No sé si alcanzan a apreciar bien Pero aquí hay fierro molido Las cáscaras ahí Este La transmisión Este es todo el aceite que traía Y a un aceite ya muy desgastado Y ahorita voy a Tirar ese aceite Y Tirar ese aceite Y pues voy a Reemplazar todo esto para atrás Limpiar bien Y poner las partes nuevas Entonces pero Ahorita que yo tiro el aceite Ahorita voy a enseñarles Como está el limán Por suerte voy a enseñarles mi gente Aquí estamos Espero aprecien Aprecien el El imán Aquí este es el imán Miren señores Aquí está el imán Y ven todo esta rebaba Pero en esta rebaba Hay fierro No sé si se alcanza a escuchar Pero se escucha como pega Miren Escuchen Ese es fierro molido Entonces Miren Todo esto es pura rebaba Yo ahorita ya le tomo una foto Para mandarle al Al cliente Para hacerle saber Y a ver que Yo ahorita voy a darle mantenimiento Como quiera Y pues vamos a ver Que vaya a pasar señores Pues No tenía nada de aceite Nada de aceite Entonces Pues vamos a hacer el trabajo señores Cambiarla Limpiar bien acá Rellenarla de aceite Y a ver Que función va a tener Bueno pues Mi gente Miren como andamos aquí Bien manchados señores Miren Les explico en breve Se terminó esta camioneta Se le hizo servicio A la transmisión El cliente me había llamado Porque pues no La camioneta No le traba los cambios Para nada Entonces Él me dijo Que él había corrido la camioneta Llegó a la casa Y lo parqueó Ya al siguiente día Luego pues trató Él ya de Volver a usar la camioneta Y ya no quiso agarrar Cambio para nada Y pues yo le dije Que lo que había Lo que podía haber pasado Señores Yo fui Chequeé esa camioneta Chequeé el aceite No tenía nada De aceite Nada Incluso le salía Humo Por la varía De los resecos Que estaba A esa transmisión Entonces yo le dije Que le iba a hacer Un servicio Señores Hice el servicio A esa transmisión Le reemplace el aceite Filtro nuevo El sello nuevo Y pues el aceite Señores Y también arreglé Un problema de la varía Donde le estaba Liqueando el aceite Yo le dije Claro Al muchacho Probablemente iba a quedar Y probablemente No iba a quedar Pero Señores Esa camioneta Quedó Quedó al 100 Y pues ya está lista Les explico esto Porque No pude grabar bien Completo el video Porque señores Estuve trabajando En un calorazo A 103 grados Mi gente Entonces Andaba Trabajando En lo que se podía En lo que yo más podía Yo realizar En lo que yo más podía grabar Pues si señores Entonces mi gente Si gusta Dejar un comentario Pues ahí comente Pregunta que tenga mi gente Bueno pues señores Ya terminamos De hacer el trabajo Y pues como pueden ver Ahí Ahí está lo que usé Este Está el Filtro Y el sello Lo que Que tuvo que reemplazar También tuve un problema Señores Tuve un problema Con La varilla De la transmisión Que estaba quebrada Tuvo que hacer Un invento Para ahí Para tratar De soldar Eso De arreglar Pero señores La camioneta Quedó Quedó al 100 Ya trabajando Entonces señores Y ese trabajo Ya quedó Así que señores No todo el tiempo Corre uno Con esta Suerte Vamos a decir Queda tu camioneta También he arreglado He hecho estos trabajos Y como yo le dije Aquí al muchacho Que probablemente Iba a quedar Y probablemente no Porque Mucha gente Lo corre La camioneta Sin aceite De transmisión Entonces eso se daña Pero el muchacho Dijo que lo parqueó Y pues aquí Ya no quiso Dar los malos cambios Que había corrido bien Y pues Yo le dije Es lo que podía hacer Lo hice señores Reviso la transmisión Le puse el aceite Indicado Lo que tenía que llevar Y señores Quedó Ya metiendo los cambios Entonces mi gente Ahí estamos Nos vemos Hasta otro próximo video Si gusta comentar Dejar su comentario Si estás viendo Por primera vez Suscríbete al canal Mi gente Entonces ahí estamos Mi gente Nos vemos Hasta otro próximo Video Y bendiciones Mi gente